Al concluir la reunión entre el Ministerio de Salud, SEDES, Especialistas Oncológicos, la doctora Isdenka Maury, responsable del programa de lucha contra el cáncer, informó que entre los resultados de la misma se definieron funciones, tareas y plazos para gobernaciones y sedes. En el apoyo a pacientes con cáncer. Ratificar los procedimientos que ya habíamos establecido para la referencia de pacientes, para el tratamiento de radioterapia, sino también se ha logrado en esta reunión realizar la coordinación directa entre los especialistas, oncólogos, clínicos, quirúrgicos, radioterapeutas de los distintos hospitales de los nueve departamentos con los servicios que van a prestarnos los servicios de radioterapia. Por otro lado, también el equipo de trabajo social ha logrado hacer la coordinación mucho más estrecha para poder ver esta referencia a nivel nacional entre los distintos departamentos. Se ha logrado establecer cuáles son las actividades y las competencias de cada una de las instancias, qué es lo que gobernación debería de hacer, los sedes departamentales, los hospitales. Hemos definido las tareas, hemos definido las funciones y hemos logrado lograr que los mismos especialistas coordinen entre ellos y a criterios clínicos tal vez mucho más específicos que se requerían, al igual que en el tema de trabajo social. Entonces, consideramos que ahora que hemos logrado establecer todos estos mecanismos y esta coordinación, vamos a poder proceder a la referencia de pacientes para radioterapia de una manera mucho más ágil y ya con la coordinación directa de los profesionales. Además de la referencia de pacientes con cáncer de todo el país, es decir, pacientes que padecen este problema de salud y que radican en otros departamentos llegarán paulatinamente a La Paz desde el próximo lunes para su atención, que iniciaría el próximo lunes. La lista de pacientes llegó hasta 42. Bueno, pues esperamos que ya desde el día lunes hay varios pacientes que yo creo que ya van a estar llegando hacia nosotros, en el tema de los niños también, porque hemos tenido la presencia de las oncólogas pediatras, de los servicios, entonces prácticamente hemos establecido todo lo que se necesitaba para poder dar inicio inmediato a la referencia. Expresó también que la prioridad de esos niños que padecen cáncer en el país para su atención inmediata y gratuita.